Huelma Llena apunta a quitarle las exenciones a las tasas municipales que tiene la iglesia principalmente católica, pero bueno, en realidad apunta a todos los créditos en general, para que paguen los impuestos y las tasas municipales como lo hace el conjunto de los vecinos del municipio. Hemos encontrado el acompañamiento de parte del bloque oficialista, de la presidenta del bloque radical, y bueno, estamos, de frente a izquierda lo vamos a apoyar de conjunto, y bueno, estamos bregando porque los demás bloques acompañan esta situación, porque nosotros creemos que es injusto y una imposición que el Estado esté subsidiando, en este caso de manera indirecta, al credo que debería ser algo privado y que debería ser sustentado justamente por sus creyentes. Bueno, a nivel nacional, las bancas del frente de izquierda hemos presentado proyectos de ley para eliminar toda la legislación que favorece los privilegios de la iglesia católica. Independientemente y en respeto de las creencias religiosas de las personas, nosotros hacemos un planteo hacia el Estado, ¿no? Y un planteo profundamente democrático, porque tiene que ver con la separación de la iglesia del Estado, con que se termine de subsidiar, de sostener económicamente este culto católico, que en Argentina todavía está pendiente cumplir con uno de los principios republicanos, que tiene que ver con la separación de la iglesia del Estado, algo que hace más de 100 años se ha llevado adelante en otras partes del mundo. Entonces, creemos que tenemos que terminar con este oscurantismo y con este atraso político, social e histórico que tenemos en el país.